¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Bueno José, volvió la actividad a pleno en el Parlamento tras las elecciones que se realizaron en varios distritos y las vacaciones de invierno. Claro, con mucha actividad también en las comisiones donde fundamentalmente la estrella de la semana fue lo que sucedió en el Senado donde se comenzó a tratar y se le dio dictamen así como sucede con los proyectos oficiales, a este proyecto que crea la agencia... La agencia participativa estatal, o sea, del Estado en las empresas. Sí. Bueno, eso ya tuvo dictamen y bueno... Y se tratara seguramente en dos semanas, se convertirá en media sanción. Media sanción, sí. Aparentemente habían acordado ahí todos esto hasta ahora, por lo menos hasta ningún opositor nos ha dicho que el dictamen fue aprobado por ellos. Recordémosle que se trata de esa agencia que va a regular el tema de la administración de la participación del Estado en empresas privadas, esa que fue heredada a partir de la ley de la expropiación de las AFJP. Y que la Presidenta le dio en su famoso último... Sí, el último discurso. Uno de los últimos discursos, sí, sí, sí. Del jueves, bueno... Cuando enumeró prolijamente que los argentinos se dieran cuenta de que tenemos acciones en algunos... Bueno, tienen 44 empresas. 9% en Clarín, por ejemplo. Claro. Están uno de los ejemplos que dio. Y que además se decía, bueno, ponés mucha plata. Vos sabés que hablan de 5.000 millones de mangos en acciones, digamos, ¿no? Sí, sí. Es mucha plata. Por eso, bueno, el dictamen que salió parecería ser, digamos, una cosa salomónica, pero yo creo que hay muchas dudas aún todavía ahí. Sí, sí, aparte porque le impone al... Futuro Presidente. Claro, que si quiere desprenderse de esas acciones, tiene que contar con los dos tercios de ambas cámaras, lo cual... No, de una comisión bicameral, de una comisión bicameral. Eso es lo nuevo que ha salido, la comisión bicameral de 8 miembros. Ah, bueno. Pero también el oficialismo va a tener mayoría, porque ahí tiene que ver también con el sistema actual. Sí, 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 bueno. Pero, digamos, no es de la Cámara, sino de los 8 que en realidad... Está bien. Eso es lo que tratamos de modificar, le hicieron una modificación ahora para aprobar el dictamen. Está, está perfecto. Pero, bueno, es... Pero, como siempre va a tener mayoría, José, porque... El oficialismo, sí, sí. El oficialismo, o sea, que de pronto... Pero lo interesante es que el Presidente, el que viene, el que viene, eso sí está bueno, va a nombrar al Presidente, o sea, lo que es la ANSES, va a ser del directorio, digamos, ¿no? Sí, el Presidente va a... Al Ministro de Economía, que va a ser también un funcionario director. Un funcionario director, y otro nombrado por él. El titular del ANSES, y un... Claro, el... El Ministro de Economía y un miembro más nombrado por el Ejecutivo. Claro. Y dos... Del Congreso. Del Congreso. Uno por mayoría, otro por minoría. O sea, que el oficialismo... Que sea oficialismo... Tiene cuatro... Seguro voto. Y la Comisión Bicameral, que son ocho miembros... Ahí verá cómo queda... Y ahí la proporcionalidad, digamos, también. O sea, que no tienen problema, digamos, para modificar, o si lo quiere echar, supuestamente, salvo en la Comisión. Y otro de los temas que obviamente repercutió fuerte en el Congreso fue la cuestión de este sistema electoral tan tumultuoso, todo lo que pasó en Tucumán. Y, digamos, lo de Tucumán fue el iceberg. Pero pasó en todas las provincias, más o menos, realmente pasó... Pero nosotros, en el trayecto acá con un montón de legisladores del interior que hemos charlado, todos tuvieron sus problemas. Claro. Nos han comentado el voto cadena, cómo se... Bueno, es terrible. Yo no puedo creer todavía que 30 años después de la democracia tengamos todavía ese método. Es terrible, es vergonzoso. En realidad es peor todavía. Cada vez se va perfeccionando la trampa. Porque hablamos del interior, bueno, hablemos de lo que pasa en el conurbano. Hablemos de... Porque las PASO realmente, el robo de boletas. Y realmente uno piensa que, bueno, hay que ir ya a un sistema boleta única electrónica por lo pronto y después realmente verificar que... Bueno, que los fiscales sean honestos y que realmente los datos que envían al correo sean... Bueno, es terrible eso. Y un sistema que realmente habría... Que sería de lo más fácil para cambiar que la administración de las elecciones no pase por el Ejecutivo. Claro. Eso se encarga de la justicia. Como era antes y... Por eso es necesaria una reforma política, José, importante. Nosotros veníamos pregonando hace mucho tiempo, inclusive de parlamentarios, para que esto suceda. Pero bueno, como decíamos, no van a modificar. En tanto y en cuanto tiene que ser un gobierno nuevo, con características de innovar todo eso. Y no sé. Sí, 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 realmente. Y que terminen con este sistema de el acople, la ley del EMA. Son sistemas vergonzosos. Claro. Son sistemas feudales para... Perpetuar gente del pueblo. Perpetuar, claro. Bueno, ojalá que esto... Yendo otra vez al tema, creo que la oposición... Bueno, le vino también esto... Bueno, manifestaron en todo el arco opositor, se unificaron, unificaron criterios para cuestionar este tema. Bueno, han hecho una movida en toda la semana, con las conferencias de prensa. Bueno. Bueno, en definitiva, puede que haya perdido la elección la oposición, pero perdió mucho el oficialismo en esta tormenta que se armó. Totalmente. Su candidato, yo creo que eso le va a golpear, porque fundamentalmente en el sector de la clase media, y en las grandes ciudades donde esto pega muchísimo, porque al clientelismo sabemos que en el norte es importante, fuerte, y bueno, por eso se siguen manteniendo gobiernos feudales, digamos, si no existiría eso. Seguramente. Así es que, bueno, esperemos entonces que, claro, nosotros seguiremos acá analizando lo que está pasando en el Parlamento, con muchísimas reuniones de comisiones, bueno... Sí, y seguramente, bueno, en estas cuestiones de que en los próximos días van... Estos proyectos a los cuales quiere convertir en ley, bueno, esta cuestión de la participación estatal y qué sé yo, Y lo de Parrilli que ya está hecho también, que también ya fue confirmado, todo eso, bueno. Nos veremos entonces la semana que viene, con más datos. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.